El representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Fernando Quevedo, destacó el apoyo del presidente Jimmy Morales para consolidar avances en préstamos ejecutados en educación, aulas modulares, la construcción del Hospital de Villanueva y proyectos de agua y saneamiento. Vine a agradecer al presidente y a su equipo cercano por todo el trabajo que hicimos, por todo el apoyo en particular del presidente para acelerar la ejecución de operaciones. Los proyectos financiados por el BID han tomado fuerza en el último semestre del 2017. Uno de ellos es la construcción de 1.300 módulos escolares en 18 meses para 17 departamentos del país. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, presentó el informe Relevamiento de la Investigación e Innovación en Guatemala y resaltó los avances tecnológicos que se han registrado en el país. En términos generales, la tecnología a nivel mundial ya se está aplicando mucho en Guatemala y creo que hemos ido avanzando, aunque lento, pero sí hemos ido por pasos. Entre los planes para promover la tecnología en Guatemala está crear una alianza entre la CENACIT y el Ministerio de Educación para mejorar el sistema de enseñanza. Dentro del plan aparecerán varias acciones. Una de ellas es dirigida con el Ministerio de Educación. Por su parte, el director de UNESCO en Guatemala resaltó el potencial que tiene el país en esta materia. Guatemala tiene una ventaja, yo creo, fundamental, que es que tiene una institucionalidad fuerte para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidido por el vicepresidente de la República. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Por tal razón, autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVED, realizará actividades especiales durante todo el mes para sensibilizar a la población guatemalteca y prevenir estos delitos. Por ejemplo, estaremos trabajando en Zacapa, Chiquimula, también estaremos trabajando en Quetzaltenango, con reuniones a través de las redes departamentales, con autoridades locales, con funcionarios públicos en esos departamentos. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia confirmó durante una conferencia de prensa que trabaja en los procesos de reinserción y resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Además, iniciaron un proceso de alimentación adecuado para los adolescentes de las correccionales, cubriendo sus necesidades básicas. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia